En la Romana, fue ultimado un agente de seguridad de residencial para despojarlo de su arma. Un trágico incidente dejó como resultado a una persona muerta en un residencial localizado en el kilómetro 10 de Kumayasa. El ultimado respondía al nombre de Ignacio Pérez, de 66 años, quien se desempeñaba como seguridad del residencial Terraza del Este, ubicado en la referida localidad. Se presume que el móvil de lecho de sangre era despojarlo del arma de fuego del oxiso. ¡Veamos todos los detalles! 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 ¡Veamos con el médico legista Benito Kelly! Benito Kelly, situación acá en el 10 de Kumayasa. Sí, concluimos con el levantamiento de Ignacio Pérez, de 66 años de edad, que en un aparente atraco, recibió de parte del agresor dos disparos, aparentemente de revólver, en el tórax anterior a ambos, lo que le causó un choque hemorrágico, que fue la causa de muerte. Se determinó enviar a patología forense por la fiscalía, la representante de la fiscalía actuante, para los fines de realizarle su autopsia del lugar. ¿A qué hora sucedió el hecho? Según tenemos entendido, eso fue a las 12 y 10 de la tarde de hoy. ¿Qué edad tiene la patología? 66 años de edad. 66. ¿Qué edad expresamos? El doctor Benito Kelly, médico legista de La Romana. Por otra parte, la fiscal Caro Rodríguez, se rehusó a dar declaraciones a la prensa sobre lo sucedido. Buenas tardes, situación en la tarde de hoy, acá en el lugar. Hey, llévenlo. Aquí en el lugar, detalles. Excelente. Conversamos con algunos vecinos y familiares, quienes manifestaron que este era un hombre de bien en la sociedad. Señoras, buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Usted conoce a esta persona? Sí, mi nombre es Gabriel, soy guardacampé de Central Romana. Lo conozco, tengo muchos años conociéndolo. Para mí y para todos los vecinos, era una bella persona, no se metía con nadie. Desde que llegaba de su trabajo, se metía a su casa, jugaba domino con su señora y con su familia. No se metía con nadie, no era chismoso, era tranquilo. De su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Eso es lo que yo conozco de él. ¿Tenía muchos trabajando aquí? No sé qué tiempo tenía, en realidad, aquí en este trabajo. No, el nombre, yo le decía a mí. El nombre mío es Gabriel Cuello, guardacampé de Central Romana. Bien, caballero, buenas tardes. ¿Su nombre? Andrés García. ¿Cómo era esta persona en vida? Bueno, buena, buena gente. Él nunca ha tenido problemas con nadie. ¿Qué es la justicia? Yo pedí lo que matara, que él siguiera, a ver se lo va a encontrar. Porque yo no creo que el que está saludoso está en vida, porque ese hombre vive trabajando. ¿Su compañero cómo era? Hevy con nosotros aquí, muy buenos compañeros, mil de decente, heavy con todo el mundo aquí. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Bueno, por ahora mismo no sé decir, porque él a las 12 yo fui a comer en mi casa, cuando en mi casa me llamó y a lo matar viejo. ¿El móvil de matarlo lo sabe? ¿Eh? ¿Por qué fue por su alma de la mente? No, yo no sé decir. ¿Le llevaron el alma, se dice? Bueno, no sé. ¿El nombre es su? Miguelito. ¿Miguelito qué? Feliciano. Pedirle a Dios de que toda esta delincuencia haga un éxito con ellos, buscarle la vuelta a esta delincuente que hay. Está muy caliente la zona por acá. Demasiado. ¿Su nombre? Mi nombre, Josefa. Esta es una situación muy desconcertante, da mucha pena ver cómo le quitaron la vida a ese pobre hombre que estaba laborando. Y nada, pedirle a Dios que tome el control, porque estos delincuentes están demasiado, demasiado fuertes. ¿Te vives cerca del entorno? Sí, yo vivo por aquí, vivo a unas cuadras. ¿Escuchas de un parque? No, no lo escuché. ¿Lo conocía la persona? Siempre lo veía, porque yo transito por aquí a llevar a mi niña para la escuela y siempre lo veía ahí. ¿El nombre es su? Ana Rosy. Bueno, lamentando este caso, son casos gravemente que están pasando diariamente, no aquí, sino en el mundo entero, pero lamentamos bastante. Ya uno ganando su comida, el pan de su familia, pierde la vida. ¿Pero no sé esta persona usted? No, yo pasaba los éxitos, pero no, fijamente no, pero lamentamos un caso, puede ser cualquiera de... Cualquier persona que sea, a uno le da mucha pena. ¿El nombre es su? Denny Guerrero. Se espera la versión de la Policía Nacional sobre este caso y se active la búsqueda de las personas que cometieron este hecho. En un reporte de Adonis Quevedo, en cámara, Fernando González, redacción, Marco Sánchez, para Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa, por excelencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.